Está el regulador de vuelta El regulador lo dañino Todo el chasis por todo lado está reventado ¿Hay helicópteros que venden solo Omli? ¿Solo, solo? Voltero ¿Si o no que no venden este helicóptero solo el kit? No Todo el chasis va desde atrás hasta adelante Pues no se dañe nada más ¿Qué más quiere que dañe? El frame ¿Solo el frame? ¿El boom? ¿El boom está perfecto? ¿Si o no? No, me quedé sin volar por mariqueada Todo el frame Y el regulador Quer ser usted Quieres ser você Gracias.